El caso de Jay Mamon y las denuncias de abusos por parte de personajes con poder, personajes conocidos, personajes famosos, puso a la sociedad de nuevo a hablar de un tema que es recontra sensible, que básicamente encierra el peor crimen que uno como padre puede llegar a identificar o a tipificar, que es el abuso sexual de un menor. Hay una ola de indignación que es obviamente recontra entendible ante algo que, de vuelta a todos los que somos padres, nos resulta especialmente aberrante, que es que a un niño menor de edad o a un adolescente de 14 años, que lo mismo da para mí en ese caso, un adulto, alguien que tiene más de 18 años, le haga algo en términos sexuales que, en caso de que sea consentido siendo un menor de esa edad, da lo mismo que que no lo fuera. Ahora, esa discusión que obviamente determina el Código Penal, porque es el Código Penal el que establece a qué edad alguien está en condiciones de dar su consentimiento para una relación sexual, es una ola de indignación que para mí es contradictoria con otra que suele aparecer cuando algún niño o algún adolescente de la misma edad comete algún delito. Cuando un niño o un adolescente comete algún delito, lo que aparece es una ola de indignación similar a esta que está recorriendo ahora los medios de comunicación, pero con un clamor del signo completamente opuesto. El clamor lo que dice es métanlo preso o métanlo preso de por vida o aplíquenle la misma dureza, la ley con la misma dureza que se la aplicaríamos a un adulto. Y por eso, repito, sin pretender defender ni a Jay Mamón ni a nadie que esté acusado de un crimen tan aberrante como es el abuso sexual de infancias y creyéndole, por supuesto, como corresponde hacer a la víctima, tanto en este caso como en los casos de futbolistas, que también son gente poderosa al lado de las mujeres a las cuales suelen tratar como cosas o de las que suelen disponer como si fuera un cacho de carne. Me parece que esa indignación, por lo general, lo que pretende es solucionar con la cárcel todos los problemas. Y eso es lo que encuentro en paralelo en una situación y en otra. Cuando nos indignamos porque un joven o un niño es abusado, lo que decimos es que caiga todo el peso de la ley sobre el abusador, que vaya preso de por vida, que nunca más vea la luz del sol. Y, lógicamente, insisto, por tratarse de un crimen tan aberrante, es lógica esa pretensión. Por supuesto, ahí el que tiene que entrar es el sistema democrático, la justicia, aplicando las leyes y el poder legislativo creando esas leyes, haciéndolas justas, haciéndolas lo más abarcativas y generales posibles para que, justamente, no se apliquen penalidades bajo emoción violenta. Porque si uno es familiar o allegado de alguien que es víctima de un crimen de este tipo, bueno, va a querer la peor de todas las penalidades. Lo dijo esto, a su manera y con muchos más elementos que yo, porque es abogada, una abogada que suele levantar mucha polémica, con la cual yo, en muchos casos, no estuve de acuerdo con sus posiciones, y con la cual, en este caso, tampoco sé si estoy del todo de acuerdo. Pero ¿saben qué? La leí y, a diferencia de los que la leyeron en redes sociales y la mayoría saltó a putearla sin miramientos, a mí me hizo pensar. Me refiero a Claudia Cesaroni. Claudia Cesaroni tuiteó, Qué loco, dice ella. Yo me pregunto, ¿esta contradicción la vemos como sociedad o creemos que, ante todo lo que nos molesta, la solución es que alguien vaya preso? Porque si es así, me parece que no estamos encontrando la solución. Y no estamos encontrando tampoco la forma de evitar que ninguno de estos crímenes, ni los que perpetran los abusadores de niños, ni los que pueda llevar adelante, en algún caso, algún adolescente o algún menor de edad, dejen de cometerse, ¿no? Pero además de eso, lo que me parece que endiosa una parte de la sociedad y de los medios de comunicación, que ya sabemos que no transmiten valores en absoluto edificantes para la sociedad, para las niñezes, para las infancias, ni nada, lo que me parece que hacen es idealizar una infancia a la cual solo protegen cuando se trata de lo sexual. Y después, para todo lo demás, esa vulnerabilidad que, lógicamente, existe al tratarse de algo como lo genital o la intimidad, se olvida o se deja de lado. Esto lo puso de manifiesto un escritor y periodista que me hizo leer hace un ratito Nahuel que se llama Alejandro Modarelli. Alejandro Modarelli es colaborador del suplemento Soy, del diario Página 12, que es el suplemento que nació como el suplemento gay, el suplemento G-T-T-L-B-I-Q+, el suplemento de las minorías y las disidencias sexuales, que en una nota reciente dice, los gestores de cloacas evocan la infancia como un paraíso perdido mientras pasan de largo de chicos que están tirados en la calle o revolviendo basura a causa del exterminio económico y social de décadas, que lo callan o incluso lo promueven hoy a través de sus mejores representantes para el año 2024. ¿Y por qué traigo a colación lo que dice Modarelli? Porque hoy mismo el gobierno porteño le quitó la ayuda social a 1.445 familias por no mandar a sus hijos a la escuela, a sus hijos o a sus hijas. Entonces esos chicos que ya no iban a la escuela, ahora además de haber dejado de ir a la escuela, se van a cagar de hambre o de frío o de sed o van a pasar a vivir peor. Y esto no escandaliza del mismo modo que escandaliza la vulneración de su intimidad por parte de un abusador. Ojo, entiéndase bien, no estoy minimizando en absoluto esa clase de crímenes. De lo que estoy hablando es de lo selectivo que es el argentino promedio para escandalizarse. Porque algo que debería escandalizarnos cotidianamente, que es que haya un montón de pibes durmiendo en la calle, revolviendo la basura, comiendo, y que 6 de cada 10 menores de 14 años sean pobres en Argentina, es algo que lamentablemente no nos escandaliza. Sí nos escandaliza cuando la cuestión es una cuestión sexual. Y ¿sabes qué? Lo pienso y me imagino que también lo deben pensar muchos del otro lado. Indigna más cuando es homosexual. Y quizás haya algo de homofobia en eso también. Ahora, lo interesante es ver cómo esa contradicción es parte de cada uno de nosotros y cómo lamentablemente no hacemos mucho por combatirla. Pasaron cosas. Cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berco.